Desierto de Atacama en pleno corazón de Chile, el lugar más árido del planeta a más de 2.400 metros de altitud, sitio donde se han llegado a registrar hasta 400 años sin una sola gota de lluvia, un lugar tan inhóspito como desconocido para muchos. Pues ahí, aunque parezca mentira, hay un equipo de fútbol de la primera división chilena que por si fuera poco presume de tener el estadio más grande del mundo a mitad del desierto cual oasis. ¿Pero cuál es su historia? ¿Por qué se encuentra ahí? Y lo más importante, ¿es el estadio más grande del mundo? La historia empieza hace mucho tiempo. Dicho desierto tan falto de vida resultó ser rico en cobre tras ser descubierto a mediados de los 50 un gran yacimiento. Para extraer el mineral fue necesaria crear una ciudad de trabajadores a la cual denominaron El Salvador. Para acceder al sitio es necesario conducir dos horas y media a través del desierto para llegar a un pequeño pueblo rodeado de cerros, un pueblo sin muchas cosas que hacer, sin muchos lugares a donde ir, pero sí con mucha pasión por su humilde equipo. Estamos hablando del club de deportes Cobresal fundado en 1979 por mineros y que nació como una mera excusa para tener algo que hacer en sus tiempos libres tanto para los trabajadores como para las familias del campamento minero de El Salvador. La historia de este estadio se remonta a finales de los años 70. El Salvador quiso entrar a formar parte del fútbol profesional chileno y uno de los requisitos exigidos fue la construcción de un estadio acorde para poder disfrutar los encuentros del más alto nivel. Ni cortos ni perezosos los propios habitantes de la comunidad, en su mayoría trabajadores de Codelco, iniciaron las obras de construcción de la cancha, siendo inaugurado el 1 de junio de 1980 con un aforo inicial de 7.000 personas, que representaba en aquel entonces el 100% de la población del pequeño pueblo. El primer duelo disputado en su campo de juego fue entre Cobresal e Independiente Cauquenes, con resultado uno por uno. Increíblemente, lo más difícil no fue la construcción en sí, sino algo quizás más curioso, el transporte y posterior mantenimiento de la hierba natural, tomando en cuenta las condiciones climatológicas y la dificultad para arribar a la zona con el preciado líquido, situación que hasta el día de hoy sigue generando problemas. Como ya habíamos dicho en un principio, la capacidad era de 7.000 personas, pero cuando la escuadra minera clasificó a la Copa Libertadores 1986 tuvieron que ampliarlo a 20.752 espectadores tras las exigencias de la Conmebol. En la actualidad, según información de Estadio Seguro, la capacidad es de 11.240 personas. Aún así, es mayor que la población total de la ciudad, que ahora es de 8.700 personas. Que si además consideramos que los mineros trabajan por turnos y que difícilmente van a estar todos en un mismo juego, las posibilidades de ver un partido a estadio lleno son ínfimas. Es por ello que se dice que es el estadio más grande del mundo, porque nunca se va a llenar. Por supuesto, hay otros estadios alrededor del mundo en ciudades de menor población que su capacidad. Sin embargo, estos estadios sí que suelen llenarse debido a la cercanía que tienen con otros pueblos. Además, claro está, del fácil acceso, cuestión que permite que gente de zonas cercanas asistan a los partidos. Cosa que, por supuesto, no sucede en El Salvador. El club de deportes Cobresal tan solo tiene dos títulos oficiales en Chile. Una copa lograda en 1987 con jugadores de la talla de Iván Zamorano y un título de primera división ganado hace poco en 2015 en lo que fue conocido como El Milagro de Cobresal. La afición en los partidos del equipo en ocasiones escasea. Es común ver entre 100 y 150 personas en las gradas. Inclusive, para el partido más importante en la historia del Cobresal, para ganar el título del 2015, el estadio no estuvo ni a la mitad de su capacidad. En definitiva, es un caso muy particular, un estadio único en el mundo. Podemos decir que es tan extraño como encontrar un oasis en el desierto. En 36 años de historia, Cobresal es el campeón del fútbol chileno. Felicitaciones para el conjunto de Cobresal, que es el nuevo campeón del fútbol chileno. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Te ha hablado Joss y te deseo buenas noches.